Identificamos unos hallazgos de conductas delictivas que están afectando a la población civil. La primera, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estos grupos multicrimen ilegales. Segundo, la instrumentalización de migrantes para cometer conductas delictivas. Tercera, la extorsión de que son víctimas los comerciantes de esta región. Cuarto, el microtráfico que sigue persistiendo. También el control de oferta y demanda de productos de la canasta familiar. Nos preocupa profundamente la alianza o la posible alianza en zona rural del municipio de Tuluá entre disidencias de la FARC y otros grupos que están tratando de ingresar a esta región con la banda La Inmaculada. Hemos concluido con la necesidad de fortalecer la presencia institucional no solo en el municipio de Tuluá sino en otros municipios que están siendo víctimas también de delitos de extorsión, microtráfico y homicidios.